El mono, ¿no? Que es como un recién aterrizado así en el mundo artístico. ¿Sabrá de lo que hablamos? ¿Sabrá escuchar alguna vez? Venite meneando, dale que tengo cana de cachengue. Venite meneando, venite meneando. Hola, mono. La versión de Montelongo sería... Vos seguís robando, dale que tengo. ¿Qué dice la peple? ¿Cómo anda? ¿Bien, mono? Bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Estás pronto para el partido de hoy? Ah, pronto para deleitarme con tu nuevo análisis futbolístico del partido que desarrollará en la noche de hoy. ¿Cómo no? Así que no se me van de ahí porque en un ratito tenemos la penca. Así que vamos a comprobar si el otro día fue pura suerte, como te dije ayer, o si realmente esta chica sabe de fútbol. No existen las casualidades, mono. Bueno, ya lo veremos en un rato. Vale. Bueno, ¿qué trajo mono? A ver, ¿de qué tiene ganas de hablar hoy? Mira, tener ganas tengo ganas, está en casa, pero bueno, hay que cuantificar el sueldo, ¿verdad? Y hoy les traigo un ranquincito ahí. Ah, un ranquincito. Un ranquincito. El curro del ranquín. Porque el otro día me pasó algo hermoso, que pasa algo hermoso y a todo el mundo le gusta, que es, me encontré plata en un vaquero. Ah, es un plástico. Yo uso vaqueros cortitos, ¿viste? Y vos podés creer que tenía mil pesitos en un bolsillo. No, es mil. Es una alegría cuando me hagan. Y más ahora que estamos fin de mes para los ñoques, ¿viste? Y ahí me puse a pensar, pa, ¿viste? Es como plata caída del cielo, ¿qué me podría comprar con esta plata? Y me puse a investigar en las redes. Y viste que hay mucha gente millonaria, pero millonaria, millonaria. Sí, ¿eh? Que como tiene tanta plata y no sabe en qué gastarla. No. ¿No? No. Más. Pobrecito. Si tiene que relatar Guatemala, Honduras, es porque no llega a fin de mes, ¿entendés? Si estuviera millonario, no estaría relatando eso. Por fin alguien que razonó en la vida. Claro, claro. Por fin alguien que razonó. Entonces, por ejemplo, hoy le traigo un ranking de cinco objetos que son carísimos y que solamente los puede comprar alguien con mucha plata y mucho tiempo libre. Bien. Porque, por ejemplo, vamos con el primero, a ver. A ver. A ver. ¿Estos saben lo que es? Sí, bueno. Es el Prestige HD Supreme Rose. ¿Eh? Es un plasma con piel de cocodrilo y diamantes. Ay, qué. Totalmente desagradable. ¿Saben cuánto sale? Por si lo quieren poner en el cuarto. Y debe estar en los 250 mil dólares. Ay, qué iluso. ¿Más todavía? ¿Más todavía? Dos millones trescientos, papá. ¿Sabés qué lindo para vernos en esa tele, patrón, señor? Ahí para verme en esa tele, imagínese lo lindo que debo salir. Ay, qué horrible. Una ganga. Bien del bono, bien del bono. Una ganga. Sigamos. A ver, número cuatro. A ver. ¿Saben lo que es esto? Los fanáticos de los cómics lo van a saber. ¿Qué es? Una colección de cómics. No. Este fascículo no se dice ignorante, se dice cómic. El primer cómic donde apareció Superman. ¡Upa! Ah, interesante. Una joya histórica. O sea, claro que sí. Está bueno. Fue en el año 1938. Mira. Y esto, ¿saben cuánto sale? ¿Cuánto? 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 No sé, 15 mil dólares. 50 mil dólares. 100 mil dólares. No, pasa la patata, ¿se acuerdan? 500 mil dólares. 400, 400 mil dólares. Bueno, es de cerca. Casi medio millón de dólares. Ahora, ¿no es más fácil imprimir la imagen en la computadora? No, no entendés nada. Tiene que tener el olorcito a las páginas viejas, ¿me entendés? Ah, claro. Por favor. ¿Y dónde lo tendrán guardado, no? Porque no puedes abrirlo, no querés hacer nada. Es como que dentro de 50 años yo tengo un perfume de volaré. ¿Vos sabés lo que va a valer eso? Ah, muy bien. Ahora no vale dos pesos, pero dentro de 50 años, ¿me entendés? ¡Wow! Es un maravilloso. ¡Qué ordinaria! ¡Sigamos! Se ríe solo. ¡Para vos, Angiolini! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabés qué es esto? Un piano. No es un piano, la porquería como es la que tenés vos. Es el Crystal Hensman. Es un piano de cristal. ¡Mirá! Y en una subasta, por si andás dulce este mes, en una subasta, fue vendido por 3.220.000 dólares. No, te puedo creer. Pagué de luz eso el otro día, pero bueno. Más o menos. Podría haber comprado. Imaginate para jugar al básquetbol al lado de ese, como jugamos acá. ¿Eh? Sigamos, el penúltimo, a ver. A ver, a ver. Esta, bueno, ya lo charlamos la otra vez, ¿se acuerdan? Ah, es verdad. La Ferrari GTO 250 del año 1962, que en una subasta del Reino Unido, un coleccionista, o sea, quiere decir que tiene varios autitos de este, porque no está llegando a fin de mes. ¿Cómo tiras fruta? El otro día lo había comprado Messi, ahora lo compró un coleccionista. Yo te iba a preguntar. Pero hay más de uno, papá. Esto es un chanta. Lo pagó 35 millones de dólares. Qué gracia. Pará. Está chequeado esto. Está todo chequeado con el mismo que chequea la noticia de Monterongo. Hay que tener mucho dinero. Para su tranquilidad. Y el último, porque esto es realmente increíble. Poneme este último, porque no se puede creer. ¿Qué es esto? Un cuadro de porquería, realmente. Un cuadro de porquería. Es una obra de arte. Esto lo pintó una nena con acuarela. No, no se anima. O sea, se llama Los Jugadores de Carta. Están jugando un truco. Lo pintó Paul Cezanne. Fue comprado, este dato ya te dice todo. Fue comprado por la familia real de Qatar. Un brazo. Así que quiero escuchar cifras en las que se pagó este cuadrito. 35 millones de dólares. No, más. 80 millones de dólares. 200 millones. Más. No, no, está tirando fruta. Está tirando fruta. Vas a dudar de mi experiencia periodística. 500 millones. 250 millones de dólares. No. 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 Qué grosería. Esa porquería. No es porquería. No es porquería. 250 millones. Sí, para ti. No te puedo creer. Dios mío. Cuando anden dulce me avisan que tengan ganas de gastar. Es un despropósito. La verdad que sí. ¿Qué? Demasiado. Es casi como usted, un despropósito. Pensar que hay gente que no tiene para salir a bailar, ¿me entendés? No puede pagar la entrada. Y estos se gastan todas con plata. Salir a bailar. Quizás, porque es una necesidad básica, ¿me entendés? Muchas gracias. Tremendo. Mono, vuelven un rato entonces para la penca, ¿no? Vuelven un rato para la penca. Y no, 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 no. No hay un buen panorama para hoy. Mono, Mono, antes de irse. Que usted, si tuviese tanto dinero así, ¿qué le gustaría tener? Compro. ¿Qué le gustaría comprar? Tres lechugas, pero trece. Me da miedo. Tres lechugas, se me van así, ¿no? No mido los gastos y compro tres lechugas, dos boletos y un huevo de pascua de 500 gramos. Ah, ya está. Ah, sí, no, no mido, no mido. Qué derrochón. Oye, ya, ya, gasto, 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 gasto. Qué generoso, qué generoso. Me voy, voy, me voy, pateando un gol como lo hiciste. A ver, ¡gol! ¡Gol!